Buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos, aquí llegó el programa de All Voice, programa número 5, segunda temporada y estoy yo acá porque Nico no está, está de vacaciones, hicimos así como un traspaso, yo volví, hola, ¿cómo andan? ¿todo bien? Volví, 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 van a volver a escuchar mi voz y estoy acá con mis compañeros, hola Eli, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo andan los oyentes, los que nos están viendo por YouTube? ¿Cómo andan Leo, Pavo? Leo, ¿cómo andás? Para, vamos a tirar un poco el micrófono porque si no nos llega. ¿Qué tal Pavo? ¿Cómo estás? Bien, bien, yo bien, muy contenta. Bienvenida de vuelta. Gracias, acá muy relajada. Te extrañamos. Ay, gracias, qué lindo, chicos, yo también los extrañé, los escuché, a veces en vivo y a veces al otro día, siguieron siendo mi compañía, por más de que no estaba acá. Y bueno, hoy estamos acá de vuelta y tenemos una consigna, un eje, voy a aprovechar que no está Nico, que no le gustaba. Que digamos consigna. Que digamos consigna, y dije consigna, bueno, consigna. Hay consigna porque hay sorteo, porque nos pueden mandar mensajes, porque ya está abierta la línea para que, no sé si Eli, querés decir el teléfono. Sí, por supuesto. 11-22-99-23-83. Así es, nos pueden mandar un mensaje. La consigna del día es, con el tema este que arrancó el frío hoy, porque hoy de repente hizo frío, ayer hacía un calor terrible, hoy hace frío, vamos a hablar del clima en la cancha. Y hablando del clima en la cancha, yo me acuerdo del día que ascendimos y que fuimos a Rosario, cómo me empapé. O sea, llovía un montón, un montón, un montón, un montón. Me acuerdo que me empapé. No estaba preparada para el frío y la lluvia, porque no estaba preparada. Y me acuerdo patente que cuando volvimos y llegamos acá a Floresta con el micro, mi mamá me estaba esperando con un par de medidas secas, porque estaba empapada, y con una muda nueva, que me tuve que cambiar en una esquina así, tapándome con una campera. Fue como medio, tipo, pero yo no iba a volver a mi casa, yo me quería quedar en la fiesta. Así que me acuerdo ese día con el clima bastante feo, digamos, contenta, ¿no? Porque habíamos ascendido. ¿Ustedes, chicos, recuerdan algún clima en la cancha? Uf, un montón. Mucho calor, mucho frío. Bueno, me acuerdo hace muy poquito fecha, uno contra Chicago, hacía un calor, pero terrible. En el entretiempo, los bomberos tirándonos agua en la tribuna, fue terrible. 35 grados. Me insolé ese día, literal. Y el otro contra Temperley, ese viernes, uno a uno, que en pleno febrero estábamos con campera, algo insólito, pero sí. ¿Vos, Leo? Bueno, yo ese viernes estaba con un camperón, literal. Claro, febrero, febrero, camperón. ¿Lo tenías afuera? Me acuerdo también del año pasado, un partido contra Sacachispas, que jugamos un miércoles, nosotros nos salimos al aire precisamente por eso, que ya era casi primavera. Estábamos, llovía, yo estaba también con el camperón porque hacía mucho frío, pero bueno, cosas que pasan y cosas que suceden en la cancha. Bueno, esperamos un mensaje, a ver qué clima, ¿se acuerdan ustedes que la hayan pasado bien o que la hayan pasado mal en la cancha o en alguna situación que hayamos pasado con Alvois? Dicho eso, ¿querés repetir el teléfono? Dale, 11-22-99-23-83. No se olviden de mandar su mensaje con los últimos tres de ley, que vamos a estar sorteando dos pares de entradas para fútbol femenino, que juega Alvois vs. Puerto Nuevo. Perfecto. Y ahora sí, como para los que nos están viendo en YouTube, a través de la radio Montecastro.com, ven que en el tercer cuadradito, ahí tenemos a José Luis Robela, que está acá. Hola, bienvenido. Hola, buenas noches. Y tenemos a Daniel Cobas. Buenas noches, Daniel. Gracias, buenas noches. Ellos son dos veterananos de las Malvinas, vinieron porque en el inicio del partido de Alvois Alvarado, nada, se hizo un homenaje a los héroes de Malvinas, entonces los invitamos para charlar un poquito. Y también tenemos por teléfono que está Gustavo De Luca. Buenas noches, Gustavo. ¿Nos escuchás? Buenas noches. Buenas noches. Y también está Osvaldo Mazzuccelli. Mazzuccelli, ¿no? ¿Lo dije bien? Hola, Osvaldo. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, los invitamos para que nos cuenten un poco cómo justamente ustedes dos que están acá en el piso presenciaron el otro día el acto donde también estuvieron la banda militar de Ituzangó del Regimiento de Artillería, que nos tocaron el himno nacional argentino y la marcha de las Malvinas. Queríamos contarle un poquito a la gente que nos escucha y que nos ve cómo vivieron el homenaje el otro día. No sé quién quiere empezar. Bueno, la verdad que fue muy lindo, emocionante sobre todo. Primera vez que me tocó un homenaje a este tipo y en la cancha al Bois. Así que doblemente agradable, pero muy, muy lindo. ¿Qué significa para vos haber estado en la cancha al Bois? Bueno, en la cancha al Bois yo crecí yendo a la cancha. Yo jugaba a la pelota atrás de la cancha antes de que exista la tribuna que da espaldas a Jonte. Yo vi el al Bois, el primer ascenso al Bois. Yo lo vi jugar a Pepe Romero, así que... Qué lindo, ¿no? Son muchos años. Fue hermoso, la verdad que fue hermoso. Muy significativo. ¿Y Daniel vos? ¿Cómo fue este otro día? Bueno, sin exagerar realmente y agregando un poco lo que decía él. Después de 41 años realmente fue muy, muy emocionante. La verdad que, bueno, debe ser uno de los pocos lugares donde, más allá de, en realidad, en las provincias que se da mucho, sobre todo en el sur, debe ser uno de los pocos lugares donde nos sentimos realmente, bueno, él es socio, va a la cancha. Y realmente me sentí muy, muy, como muy representado. La verdad que me hicieron sentir demasiado bien. Fue realmente muy emocionante. Bueno, encima, yo, futbolero al máximo, la verdad que ver una tribuna así gritándote, lo de Malvinas, lo de los ingleses, bueno, es realmente emocionante. Sinceramente, después de 41 años fue una de las cosas más emocionantes que he tenido, sin ninguna duda. Qué lindo que lo hayan vivido en la cancha, ¿no? Porque fue bastante emotivo. Gustavo, ¿vos cómo sentiste que hayamos hecho un homenaje a ustedes? Hola, Gustavo, ¿me escuchás? No, se le cortó a Gustavo. Vamos a preguntarle entonces a Osvaldo. Osvaldo, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá. Sí, yo lamentablemente no pude acudir al homenaje porque no estaba acá en Capital. Pero la verdad que fue una sorpresa muy grata. Fue algo que... Fue una ocasión que nos vimos con Anto Moya en una... Yo soy vacunador del Ministerio de Salud y estando en un operativo SER, digamos, en la cancha a una cuadra donde está la plaza. Bueno, él me comentó que iba a haber este homenaje. Así que, bueno, se gestó esto, pero como se postergó a Semana Santa, bueno, no pude estar. Pero la verdad que me siento honrado del homenaje y la verdad que está muy bueno que se siga recordando la gesta de Malvinas en el club. Y, Osvaldo, ¿cuál es tu vínculo con el club y con Floresta? Hola. Hola, ahí está el volvido a Gustavo. No escucho bien yo, no escucho bien, entrecortado mucho. ¿Nos escuchás entrecortado? Estás, perdón, ¿no? Pero estás en algún lugar que tengas buena señal porque por ahí sí te podés acercar alguna ventana, algún patio, no sé. Sí, 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 estoy con wifi, tengo buena señal acá. Ahí. ¿Ahora nos estás escuchando bien? ¿Ahora? Hola. Hola, hola. ¿Ahora nos escuchás mejor? No, no, no te escucho nada. Muy bien entrecortado. Bueno, vamos a intentar porque tenemos que seguir, porque es por teléfono, ¿no? Claro, no es a través de wifi. Así que, bueno, vamos a intentar que nos puedas escuchar y si no, lamentablemente no sé qué pasó ahí en producción, pero ahora lo vamos a arreglar. Sí, sí. Mientras tanto seguimos con Osvaldo y le había preguntado a Osvaldo cuál es su vínculo y por qué tanto le emociona que hayamos hecho este homenaje en Floresta, en Albois. A ver si Osvaldo me escuchó. No. Bueno, estamos teniendo problemas con el teléfono. Ahora volvemos. Bueno, volvemos con ustedes, chicos. Seguimos mientras tanto acá. Bueno, les hacemos una consulta como para poder hablar un poco del tema de Malvinas. ¿Cuál fue su primer pensamiento al conocer que iban a combatir en Malvinas? ¿Qué fue lo primero que se les pasó por la cabeza? Pues yo. Para mí, un orgullo, realmente. Yo estaba, bueno, los dos, estábamos haciendo la colimba. Yo estaba en el Batallón Logístico 10, que está ahí el arco, hay un arco de triunfo al lado de Tecnópolis por General Paz. Sí. Esa era una de las entradas. Ya quedaban pocos días, estaba 15 días de irme de baja, más o menos. Se conoció la noticia, nos acuartelaron. Y, bueno, empezamos a ver los diarios de los primeros que habían llegado y me parecía muy lindo. Yo decía, me gustaría estar ahí. Y unos días después nos confirmaron que íbamos. Así que formé parte del grupo y me tocó ir. Pero muy orgulloso, obviamente. Bueno, más allá de la... Que, por supuesto, estaba haciendo la colimba, me faltaban también pocos días para la baja. Estaba de licencia. Yo me enteré el 2 de abril viajando en el colectivo. Yo le hice el servicio militar, le hice en el Regimiento Patricios, en Palermo. Y viajando en el 108, me enteré que habíamos tomado la Malvina. Quedé acuartelado, nos dejaron salir porque era Semana Santa. Nos dejaron salir unos días. Nos acuartelaron de vuelta. Y, bueno, viajé el 13 de abril rumbo a Garrido Gallegos y, posteriormente, a las islas. Llegué de noche, no sabía dónde estaba, sinceramente. Hasta el otro día, que decía Faglan Island. No nos enteramos porque todo era oscuro, no se veía nada. Dormimos a la intemperie. Y, bueno, el otro día... Después nos fueron cambiando de posición hasta que terminé cerca del pueblo de Puerto Argentino. ¿Cómo fue el viaje hasta allá, hasta la Malvinas? Yo viajé en un Fokker de la Armada, que lo desarmaron todo. Íbamos sentados en el piso, hasta Río Gallegos. Y después de ahí, de Australia. Y después de un Fokker de la Armada, hasta... O sea, había que tener los permisos porque se creía que ellos ya estaban vigilando. Cosa que no pasaba, porque todavía no estaban por acá. Y nos dieron el permiso a eso de las 4 de la mañana y volamos a las islas. Viajamos y llegamos de noche. Yo viajé a nosotros también. Nos llevaron a Río Gallegos en un avión de aerolíneas, también desmantelado. Íbamos sentados sobre el bolsón. Íbamos, teníamos unos bolsones grandotes con todo el equipo. Y pasamos la noche en Río Gallegos. Y al otro día, a las 6 de la mañana más o menos, volamos de Río Gallegos al aeropuerto de Puerto Argentina, a Malvinas. Yo llegué de día. Así que ya sabía dónde estaba. Sabías dónde estabas, claro. Sabía dónde estaba. ¿Y qué cargo tenían? Soldados. 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 Y creo que vos me habías dicho el día radiooperador, eras vos también, ¿no? Sí. Los dos radiooperadores. Son los que llevan las radios y los que se comunican entre compañías o para... Para dar las alertas y todo eso. Claro, para ir como viendo, dar la orden a esas... O sea, los radiooperadores están con una compañía, en realidad. Y, bueno, el superior te dice, anda y avisa, o sea, que, qué sé yo, no sé, que hoy atacan a la noche, una cosa así. Entonces... Ellos se preparaban todos para... Entonces, yo como radiooperador, él tenía por ahí otra función que me comentó el otro día. Tenía que ir con él a la noche, por varios kilómetros. La radio era una cosa grandota así, donde se llevaba el cable y se comunicaba con la otra compañía. Entonces, se iban comunicando de compañía en compañía. Tenía que llevar el cableado, que son esos carreteles grandes que a veces se ven en algunos lugares allá. Esas cosas ya no se ven más. Pero hacíamos ese ejercicio. Claro. Yo llegué allá el 13 de abril y, bueno, volví ya después, cuando terminó la radio. ¿Cuándo terminó? ¿Y cuándo terminó? ¿Cuál fue el sentimiento? Más allá, ¿no? De la... Digo, personal, ¿no? De volver, de volver a sus casas, con su familia, de todo lo que vivieron seguramente allá. Mirá, por un lado, la tristeza de saber que no volvíamos triunfadores. Estábamos como muy entusiasmados que íbamos a ganar por ciertos factores que, bueno, no vienen al caso, no pasó. Y, bueno, cuando nos enteramos que se firmaba la rendición, fue triste por un lado, pero por el otro lado, volver a casa, volver a ver a la familia. En algún momento, me acuerdo de un compañero mío, en medio de la guerra, dice, che, mirá si esto se transforma en Vietnam. Y yo, lo miré y digo, no, no, vamos más. Así que, ¿te imaginas que cuando nos dijeron que volvíamos, había esa parte de felicidad? Era un sentimiento contrapuesto. Claro. José Luis, Daniel, ustedes cuando estaban ahí en el frente, ¿no? Digamos, ¿tenían la sensación de que realmente era probable la victoria o lo sorprendió en demasía el anuncio de rendición? Yo no. No, a mí no me sorprendió tampoco, porque veníamos viendo la evolución del combate, pero, o sea, estábamos entusiasmados al principio. Después, bueno, hubo tácticas, cosas que se discutirán en otro ambiente, que evidentemente no fueron las más correctas y por eso se dejó avanzar como avanzaron. Y, bueno, pasó lo que pasó. Bien, y si tendrían que elegir una palabra que define el haber estado en Malvinas, ¿cuál sería? Yo te voy a decir una frase y después te digo la palabra. Dale. Yo volví en el 2017. Yo soy bancario, o fui bancario, y tuve la oportunidad de viajar de vuelta. Cerré todo lo que tenía que cerrar ya con respecto a Malvinas. Y ahí me di cuenta, después de muchos años, y habiendo estado cómodo, con comida, caliente y todo, el orgullo también de parte mía, ¿no? O sea, que me sentí orgulloso yo de haber bancado lo que banqué durante dos meses y medio, porque era demasiado el esfuerzo. No sé si se cortó algo. No, está sonando que lo estamos llamando Osvaldo, estamos enganchando, perdón. Y fue realmente, fue importante. Y además, y después cuando terminó, el tema también, más allá de todo lo que dijo él, apoyo todo lo que dijo él, pero además el sentimiento de miedo. Damos un grito, perdón, ¿eh? Hola, Osvaldo. Hola. Hola, Osvaldo, ¿nos escuchás? Se escucha muy mal. Estoy en Tucumán, ¿viste? Se escucha muy mal. Por acá la recepción es muy mal. Ah, perdón. ¿Sos Gustavo, no? Osvaldo. Te dije Osvaldo, pero... Hola. Sí, nos escucha muy bien. Bueno, te vamos a pedir disculpas que te robamos tiempo para intentar comunicarnos, pero evidentemente la comunicación no se pudo. Te agradecemos un montón. No sé si me estás escuchando todo esto que voy a decir, pero miranos después. Te agradecemos un montón que te hayas hecho un lugarcito. Lamentablemente la tecnología nos está ayudando o la comunicación no nos está ayudando, así que te agradecemos un montón. Bueno, está. Lamento. Un abrazo a todos. Gracias por el homenaje. Nos vemos. No, por favor, muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Sí, porque si no, no vamos a poder, ¿sí? Va a ser medio complicado. Volvemos, Daniel. Nos estabas contando de que... Sí, el tema después era el miedo porque después nos tomaron como prisioneros. Ah, claro. Y bueno, el trato después, que bueno, en mi caso fue totalmente correcto. Había veedores de la Cruz Roja, como éramos rendidos en realidad, tenemos un cierto... Sí, como amparas... Tienen un amparo si no nos portábamos mal. Claro. Volvimos en distintos barcos, pero bueno, volvimos en barcos ingleses hasta Puerto Madryn. Qué fuerte ese momento, ¿no? Como que medio del rival acá. Sí. Y después me tocó también lo difícil porque después el hecho de viajar a Malvinas, yo tuve un par... Eso me lo pagaron todo. Entonces, hacía muchos años que me venían diciendo. Pero es muy difícil para nosotros viajar a las islas más allá que uno quisiera ir. Porque, por ejemplo, tiene unas cosas que... Primero el trato. Sí. Y segundo, uno llega al aeropuerto de Malvinas y tiene que presentar el pasaporte. Claro. Sella en el pasaporte como si entráramos en Inglaterra. Tremendo. Es muy difícil para nosotros. Pero bueno. ¿Pudieron volver? Yo volví. Yo volví en el 2017. Y volví a la... Intenté y creo haber llegado a la posición que había estado. Toda destruida, por supuesto. Claro. Y ahí, bueno, es cuando cerré mi ciclo. Más allá de que... Hay veces que me levanto y digo, ¿habré estado en la guerra? Porque me parecía increíble. Pero bueno. Nos tocó y hicimos lo mejor posible. Evidentemente las diferencias son absolutas. Por eso a mí no me sorprendió que nos hayamos rendido. Claro. Era muchísima la diferencia. Yo tenía una pistola que tenía un alcance de 45 metros. Como mucho de alcance efectivo. Y ellos venían con misiles personales que tienen 2.000 metros de economía infrarroja. Claro. Es totalmente diferente. Siempre hay que valorar ciertos grupos que estaban mucho más profesionalizados nuestros. Sí. Como los aviadores, los grupos comando de todas las fuerzas que son impresionantes. Son absolutamente impresionantes. Pero no bastó con eso. Claro. ¿Y la frase? No, la frase es sentir orgullo, seguro. Ah, perdón, perdón. Por ahí en el medio me mezclé con... Sí, es orgullo. Sí, sin ninguna duda. Sí, es orgullo. Orgullo. Pero lo detente más que todo es cuando volví, no cuando estuve. Porque cuando estuve, qué sé yo, también hay que tener en cuenta que nosotros teníamos 18 años. Claro. ¿Quién diría como que caíste en el lugar que estuviste? Claro. Y yo dije, qué cosa loca. Tenía 19 y cumplí 20 allá, en realidad. Así que dejé el cumpleaños allá en medio de las balas. Fuertísimo. ¿Y en tu caso, José Luis? Una palabra. La palabra sería, es un honor para mí, lo que pasó y haber estado. Comparto todo lo que dice Daniel. Yo fui como operador de radio, pero por cuestiones, no sé. Yo estuve con el batallón, después me separaron con un grupo que éramos cuatro soldados y un suboficial. Estuvimos en otro lugar que después fue Helipuerto. En ese momento era el hipódromo, le llamaban, que en realidad es una línea recta de campo que tenía unas tribunas que se las desmantelamos todas para prender fuego a la noche. Así que estuve en ese lugar hasta faltar tres o cuatro días que volví a mi posición de radio operador y volví justo cuando bombardearon al batallón que yo estaba. Y yo me salvé de casualidad. Porque estaba, el caso como decía Daniel, en mi caso no, la radio estaba instalada, estaba dentro de un container. Estábamos en un lugar que era la usina eléctrica de Puerto Argentino, que creo que ya no existe. Había un container y adentro del container estaba la radio. Uno hacía guardia y el resto, bueno, descansaba para relevarnos. Y esa noche que te cuento, yo estaba con mucha fiebre y el que tenía que hacer guardia era otro y había que ir a descargar un barco. Y ir a descargar un barco era una buena oportunidad para traerse algunas cosas, obviamente robadas. Y yo en las condiciones que estaba, mi compañero me dice, ¿por qué no te quedas vos de turno y me voy yo a descargar el barco que puedo cargar un par de cosas? Bueno, le dije. Y esa noche cayó una bomba que cayó a más o menos 15 metros donde yo estaba. Ahí murieron dos de mis compañeros y el container que yo estaba lo movió, no lo llegó a dar vuelta, pero me levantó, me tiró la onda expansiva, me tiró contra la otra pared del container, con radio, con todo lo que tenía. Así que te digo, por eso me salvé de casualidad porque estaba ahí adentro, metido. ¿Y en tu caso tuviste posibilidad también de volver? No, sueño con volver, pero no, hasta ahora no tuve la posibilidad. Me encantaría. Perdón, pero, perdón Amelie, justo nos toca compartir el micrófono por cuestiones de logística. Pero ustedes estuvieron presentes el otro día en Islas Malvinas, en el Estadio de Albois, bebieron el homenaje, pero aparte de la placa que se los dio a ustedes, Fernando Moya hace apreciación de un objeto adentro de una especie de caja de vidrio, donde es un fragmento de las Islas Malvinas. Sí. Literal, que eso se va a exhibir en el estadio. A ustedes se los enseñaron y qué sensación sintieron ustedes en ese momento, ¿no? Yo lo besé, porque es tierra sagrada para mí. Nada, es muy emocionante, obviamente, aparte del primer estadio, encima nacido en el barrio, criado acá en este barrio, para mí es un orgullo. Y para mí, al margen de lo que nos representa para nosotros, el haber viajado a Malvinas posteriormente, sabemos que no podía mostrarnos nada. Entonces, este muchacho lo consiguió a través, es un viaje de placer, por un crucero y lo consiguió. Pero, nosotros cuando fuimos a Malvinas, que fuimos un grupo de veteranos de guerra, nosotros nos revisaron, pero había gente que lo ponía en el medio de la yerba, la tierra, para traernos turbas de allá, y se las sacaban. O sea, nosotros no pudimos traer nada, nada. Nosotros teníamos balas, casquillos, todas las cosas que había allá en el terreno, que todavía siguen, y nos traíamos todo y no nos dejaron pasar nada. O sea, que para mí fue muy... Realmente, yo cuando le dije, la verdad, digo, no sé cómo hiciste. Pero después cuando me explicó que era un viaje de placer, en donde viaja con otros turistas de otra parte del mundo, entonces no lo van a revisar por eso. No, claro. Y no lo vigilan tanto. Claro, nosotros... O sea, ustedes fueron como excompetentes, claro, sí, veteranos. Además que nos tuvieron ciertas cosas, nos dispusieron ciertas reglas. Apenas llegamos a Malvinas, que no podíamos hondear la bandera argentina. Claro, podíamos sacar una foto con la bandera, pero no hondearla. Y no podíamos hacer... O sea, ellos nos vigilaban. Nosotros estábamos en lugares donde las posiciones fueron diversas, entonces uno estaba en cualquier parte de la isla. Claro, estaba una. Y íbamos por ahí todos juntos porque era emocionante los lugares. A veces había gente que se ponía muy mal. Y uno veía un coche que no tenía por qué estar ahí. O sea, nos estaban vigilando. O sea, siempre, en todo momento en la isla nos vigilaron. Claro. Por eso el hecho de haber traído esa parte de la tierra es muy, muy impresionante. Muy significativa. Exactamente. Bien. Y antes, bueno, José Luis comentaste que viste el ascenso del 72. Daniel, también comentaste que jugaste en séptima. ¿Qué sintieron de que, bueno, justamente Albois, un club que ustedes estuvieron, les haya, como comentaba antes Pau, este homenaje, vienen a la cancha? Cuenten si tienen algún vínculo con Albois hoy por hoy. Bueno, este, para mí, ya te digo, fue muy emocionante. Aparte, fue muy especial porque yo vi muchos homenajes a veteranos desde la tribuna. Yo estando en la tribuna. Y en Albois no sabían que yo era veterano. Este, y siempre los veía cuando les hacían homenajes. Y se decía, oh, qué lindo de ser estar ahí. Y esta vez, bueno, me tocó. La verdad que fue, fue muy lindo. Muy lindo. ¿Y venís a la cancha? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sos del barrio? ¿Vivés por el barrio? Soy del barrio. Nací acá en el Hospital Bérez Arfiel. Acá no, claro. Viví acá en el pasaje Vicente Fidel López, a mitad de cuadra, entre Jonte y Lascano. Ah. Después, bueno, me casé, me mudé. Estuve viviendo 15 años en Villa Crespo, pero después me divorcié y volví porque... El barrio. No resistía. El amor al barrio. El amor al barrio. El amor al barrio. El amor al barrio, claro. Pregunta, José Luis. Sí. ¿Plate o popular? Popular, siempre voy. Qué bien. Qué bien. Yo digo que bien porque yo también voy. ¿Y en tu caso, Daniel? Bueno, yo tangencialmente siempre estuve relacionado al Boys, más allá de que yo no pertenezco al Boys. Jugué la final de Levita en el año 74, más o menos, para Parque. Perdón, los juegos Evita. Sí. Sí, sí. Ahí está. Los juegos Evita para Parque. Yo jugaba en Parque. Entre los cuales mis compañeros estaban los dos Batista. Yo fui compañero de Checho Batista. Jugué la final de Levita. Después jugué en séptima. Después jugué en tercera. Y oficialmente el partido que jugué fue en la cancha de Ferro. Sí. Por el pase de Fabri a Racing. En tercera. Entre los cuales estaba en Racing y estaba Medina Bello. Claro. Fotoalera, fotoalera, entonces. Claro, sí. O sea, siempre estuve relacionado al Boys sin querer. O sea, al Boys me trajo un muchacho que estaba relacionado con al Boys. Seguramente ahora no debe estar. Pero siempre estuve relacionado más allá y hasta jugué en la cancha de al Boys. Una final que, bueno, se puede haber jugado en cualquier otra cancha, pero circunstancialmente. Por eso realmente me parece todo tan casual. Pero vos fíjate que me haces el homenaje. Encima sin tener, porque si yo vivo acá a dos cuadras. Claro. O soy socio, o vengo todos los días, por ahí te existía la posibilidad. No existía para nada la posibilidad de que os voy y me reconociera. O sea, fue algo totalmente casual. Y la verdad que, bueno, realmente ya tanto, además, antes, por ahí que termina la nota, pero agradecerle a Fernando desde ya. Sí. Y a ustedes que dan este momento, porque para nosotros es muy importante. Nosotros, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que todos los gobiernos más allá dieron una cosa, dieron la otra, y más o menos. Y siempre se pusieron de acuerdo. Los únicos se ponen de acuerdo. En nosotros. Y la verdad, yo me siento bien cuidado. O sea, y económicamente estamos normales, estamos mucho más que la media del país. Y lo que necesitamos son estos mismos. Aunque les parezca mentira. Claro, el económico por ahí a veces. Ya está, ya está. O sea, nosotros necesitamos que nos reconozca. Y lo que necesitamos también es que esta trascendencia pase a las escuelas. Claro. Sería muy importante. Porque a veces, yo salvo, porque mis hijas sabían que las compañeritas y las maestras, pero después no es que te llaman o... Porque los chicos tienen que saber. Y aparte lo más rico por ahí es que justamente lo cuenten ustedes, más allá de leerlo, ¿no? Lo leí en la primaria, lo vi en muchos documentales. Claro, porque cuando vos, por ejemplo, uno era chico y te decían, uh, San Martín cruzó los Andes, hizo la batalla de esta. Y acá tenemos... Pero acá los tenés vivos. Claro, perdón, ¿eh? Pero ustedes son la historia que pueden contar la historia. Claro. Eso es lo importante. Es muy raro, claro, muy loco. Lo que él decía de los gobiernos, que siempre se acomodaron para dar algo, pero hay una cosa que siempre se olvidaron y fue nosotros, nos ocultaron mal, eso se fue muy mal, todos los gobiernos prácticamente. Exactamente. Esto empezó a tomar fuerza por los mismos movimientos de veteranos que hay, que se empezaron a hacer visible en diferentes reclamos y por eso somos un poco más públicos. Pero los gobiernos en sí no nos han dado cinco de pelota a ninguno y nos han tratado de ocultar. Hay veces cosas individuales como la de ustedes. Claro. Yo fui, por ejemplo, a un médico y el médico me dijo, vos no tenés que hacer fila y yo no te voy a cobrar. Vos vení porque sos veterano de guerra. Claro. Sí, sí, como individuo, no como algo así. Sí, lo que aportan ustedes, la verdad que para nosotros es buenísimo. Aprovecho para agradecer también a Fernando Moya, que la verdad que es un fenómeno. Pero sí, esta difusión, esto a nosotros nos hace bien, lo necesitamos y realmente es un enorme placer. Qué bueno, nosotros estamos... Gente joven, además. Porque por ahí la gente más grande, por ahí... Él lo vivió más. Pero gente joven que se interese por estas cosas es muy bueno. No, es re interesante y aparte es interesante, por ejemplo, el otro día que los vieron en la cancha, había de todas las edades, se hicieron visibles y nosotros en la radio justamente tratamos de vincular al barrio, al club. Y ustedes fueron parte y son parte y se vinculan porque nos están contando un montón de cosas junto con Floresta y al voice. Bueno, el otro día en la cancha estaba mi amigo de la infancia, que vivía al lado de mi casa, nos criamos juntos. Por momentos hay mucho tiempo que no nos vemos, pero es como mi hermano de toda la vida. Estaba en la cancha y me mandó un mensaje después del partido y estaba emocionado. ¿De qué te vi? Porque claro, dice, yo escuché el apellido, yo estaba, dice, en cualquiera y escuché el apellido y miré y te vi, dice ahí, la verdad que... Y para mí eso es importantísimo porque con él jugábamos a la pelota ahí atrás del arco cuando no existía la tribuna. Claro. Antes de iniciar el programa ustedes comentaban que fueron juntos al San Pedro. Sí. Es raro, ¿no? Que también aparte, bueno, vos José Luis mencionabas que es al aguado, no sé si Daniel también. No, yo fui San Pedro todo de primario y secundario. Todo de San Pedro. Pero no les llama la atención que quizá de ir juntos del secundario también tuvieron que ir juntos al conflicto bélico para después estar acá con Floreste y con al voice. Sí, increíble. Es llamativo. No, pero usted, perdón, ¿eh? ¿Qué les despierta a ustedes esa sensación? No sé si ahora seguirán siendo amigos y seguirán viendo los fines de semana. No, 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 no. Hacía mucho que no nos veíamos. No se odian. No se odian. Se agarró una trompada varias veces. No, es bueno. Pasa que la vida después te va llevando a otras cosas. Salvo que vos vivas en el barrio, como él dice, vivía al lado de un amigo. Después es más difícil, ya las cosas se van complicando. Él se fue a vivir a otro lado, yo también me fui a vivir a otro lado. Yo vivo en Villa Porredón. Volví circunstancialmente a vivir enfrente de San Pedro con mi esposa dos años para alquilando. O sea, pero viví circunstancialmente acá. De vuelta, volví acá. Sí. Pero la vida nos lleva a determinadas cosas. Nosotros nos queremos reunir, pero a veces determinadas cosas uno no puede, del otro no puede. Tenemos determinadas cosas. Pero bueno, encima nos acercó de vuelta, que hacía mucho que no nos veíamos. Y encima él me llama, me manda un WhatsApp y me dice, vos no sé si te acordás de mí. Claro. O sea, porque claro. Tanto tiempo que por ahí. Todo casualidad. Yo te digo, él me conoce a mí, me reconoce. Cuando fuimos al Estadio de La Plata a recibir la primera medalla que nos dieron. Después, bueno, hay un grupo de mis compañeros de promoción de la escuela de San Pedro. Él estaba. Y yo tengo el teléfono de él por eso. Entonces, cuando Fernando me dice a mí lo del homenaje, le dije, mirá que hay un veterano que hasta jugó en Alboi. Y me dice, no te puedo creer. Le digo, sí, ya le mando un mensaje. Estaba Fernando al lado mío cuando le mandé el audio a él. Son todos, realmente son todas casualidades, viste, que van. La vida. La vida, totalmente. La vida. ¿Vas a la cancha, Daniel? No. Bueno, entonces te voy a preguntar la consigna, vos, que venís a la popular. La consigna del día de hoy es, si te acordás de algún clima en particular que te haya llamado la atención, que te haya tocado en la cancha. El día de Chicago estaba en la cancha. Qué calor hizo. Y yo habitualmente me paro en la popular, pero me paro casi contra la pared que da la calle Miranda. Sí. ¿Sí? Y ahí el sol te pega todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Así que todo el partido me pegó. Y yo fui tranquilo, como no había estado tan caluroso esos días. Y fui re tranquilo y no me llevé ni gorra, nada. Fue mortal. Volviste insolada. Yo volví insolada. Me hice lo del vaso después y tenía una soda en la cabeza. Sí, tal cual. Perdón que interrumpa, quizás por ahí a la mente, pero recién José Luis mencionaste que ocupás determinado lugar en la popular, en determinada ubicación específica. Sí. ¿Eso tenía algo que ver con una supuesta cabala? Nosotros acá tenemos un problema de eso. Hay gente que cree en las cabalas. Yo creo en las cabalas, soy totalmente cabolero. Así que te voy a pedir tu mollo. Mirá, yo en cierta forma, en algunas cosas creo, pero no soy muy de las cabalas. De hecho, he cambiado muchas veces de posición porque justamente no quiero tener una cabala y que después un día se me rompa. Entonces por ahí voy a una punta, después voy a la otra. Pero habitualmente, últimamente estoy ahí por una cuestión de que hay más espacio. Se puede ver un poco más tranquilo. Y están los pibes jugando a la pilota y abajo y a veces dejo de ver el partido para ver a los chicos que están jugando ahí abajo. Tan lindo eso del barrio. Va de la cancha. Bueno, creo que estamos. Y sí, ahí me estaban diciendo que redondiemos. No sé si ustedes... ¿Quieren dejarnos un mensaje final o algo? De agradecimiento. Agradecimiento a Yolio en general porque a través de Fernando, que es de la comisión directiva. A los dos muchachos que lo acompañaban y te vuelvo a repetir, así a ustedes porque siendo jóvenes tienen un espíritu. Además, veo una re buena onda entre ustedes. La verdad que está bueno. Bueno, nos pueden escuchar todos los miércoles. ¿Cómo no? Miércoles, 20 horas. Estamos en Radio Montecastro. Lo pueden ver por YouTube o escucharnos a través de la radio 94.5. Los invitamos y obviamente tienen el espacio abierto para cuando quieran venir a contarnos algo, quieran algo, estamos a disposición también. Les agradecemos un montón por venir. No, a ustedes, a ustedes. Me hago eco de todo lo que dijo Daniel porque pienso lo mismo. Muy agradecido por esto. Me encanta. Buenísimo. Muchas gracias. No, a ustedes. Gracias. Hay que seguir ahora. Bueno, y nos vamos a ir a la tanda escuchando Héroes de Malvina, de Ciro y los Persas. Gracias. 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 Acá en aquí llegó. Acá en aquí llegó. Acá en aquí llegó. Continuamos en aquí llegó. Más simple. Me falta así. Puse muchas palabras. Menos es más. Eh. El programa de Al Boy. Segunda temporada. Programa número 5. Sin Nicolás. Porque Nicolás está de vacaciones. Así que Nicolás traenos. Le mandamos un fuerte abrazo y que nos traiga regalitos. Sí, sí. Así como Pau nos trajo el fajores. Traje el fajores. Traje el fajores. Traje el fajores. Nicodiri puede traer alguna otra cosita. Si nos están escuchando, Mariana y Denise, eh. No les traje fajores. Porque nos quieren más a nosotros que a ustedes. Simple. Les voy a guardar. Les voy a guardar. Este. Bueno, ¿recordamos la línea? Sí. 11, 22, 99, 23, 83. Y Pau, acabamos de recibir, bueno, varios mensajes. Pero voy a leer uno porque ya tenemos a la. Sí. Dale. Igual lee. A los próximos entrevistados. Dale, dale. Dale. Buenas noches. El recuerdo más reciente es la lluvia del domingo 2 de abril pasado cuando jugaban las chicas en Floresta. Que sea un excelente programa. Uy, no nos puso el nombre. Bueno, la persona que nos escribió este mensaje, porfa, que nos mande el nombre. Así puede participar para los dos pares de entradas para el fútbol femenino donde Albois va a estar jugando contra Puerto Nuevo. Así es. Y hablando de fútbol femenino, la tenemos a la grande de fútbol femenino en el teléfono. No. Anita, ¿cómo estás? Hola, Pau. Hola, chicos. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Por suerte, bien. Espérame que se te escucha re bajito. ¿Ahora? A ver, Ani, hablámonos. Cantanos. Hola, hola. Ahí va. Sí, ahora mejor. Ahí va. Sí, sale un poquito raro con eco, pero vamos a tratar de poder conversar. Les decía que estamos bien, que conseguimos el primer triunfo en el torneo, así que las chicas están muy felices. Fue de visitante contra Deportivo Español, 1 a 0, con una particularidad. El gol se dio a los tres minutos del primer tiempo. Y lejos de sostener y de decir, de sufrir y demás, Albois se perdió un montón de posibilidades de gol. Lo ganamos cómodo y lo podíamos haber ganado mucho más cómodos aún. Pero bueno, se volvió el triunfo y eso es lo más importante. ¿Contentas las chicas, entonces? Sí, sí, sí. Muy contentas. La verdad que, bueno, siempre sumar de a tres da ánimo para lo que sigue. Sí. Es un torneo muy dinámico. Para que se den una idea, el fin de semana pasado estábamos en el puesto 9 y hoy estamos en el puesto 5. O sea, esto va variando fecha a fecha. Y bueno, en este puesto ya, como les dije antes, entre los seis primeros son los que clasifican a la próxima rueda. Así que, bueno, el objetivo es siempre mantener la cabeza a esta segunda rueda y, bueno, apuntar a lo que ya sabemos, ¿no es cierto? El ascenso. Totalmente. Ani... Perdón, ¿Leo querías hablar? Sí, perdón. No, no pasa nada. No te marqué que quería interrumpirte. Disculpame. Anita pregunta. ¿Cuántas fechas tiene la primera fase del torneo? Ay, ¿sabes qué? No te escucho, no te escuché, Leo. ¿Qué me preguntaste? Ahí está. Ahí va de vuelta. ¿Ahí me escuchás? Ahí sí. Bien, perfecto. La pregunta era, ¿cuántas fechas tiene la primera fase del torneo? Once. Once fechas. ¿Ya se jugaron cuatro? Todos quedan una... Claro. Bien, perfecto. Todos quedan libres una sola vez. Albois quedó libre en la primera. Ah, bueno, entonces cumplir el objetivo es bastante positivo. A priori es accesible, los partidos hay que jugarlos. Claro. Accesible, dije positivo. Otra cosa. Ani, ¿el próximo partido? Así que bueno. El próximo partido es contra Puerto Nuevo, es en Islas Malvinas, el sábado a las 15.30 y escuché que estaban soteando entradas, así que bueno, como siempre los invitamos a Floresta. Para el que no se gane las entradas, el bono de contribución para socios con cuota al día es de 500 pesos y para no socios o socios que deban cuota de 700. Perfecto. Y Ani, tenés a alguien también ahí en línea. Estamos con Andrea Jorge Mitre, que es la DT del fútbol femenino, la primer mujer en 110 años de historia que es DT. Andrea, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los que están ahí presentes. Estamos acá con Eli, con Leo y bueno, yo soy Pau. Andrea, sos la primer mujer, déjame arrancar con esta pregunta, ¿qué se siente? Sí, soy la primer mujer, estoy, la verdad que más allá del género, sí, es algo muy importante y estoy muy feliz de, siempre digo que agradezco a los dirigentes de haberme dado la oportunidad, que vieron más allá, ¿no? En cuestiones de género, yo siempre lo digo, el fútbol es uno solo, entonces ya seas hombre, mujer, hay que estar capacitado, te tiene que gustar y apasionar y estudiar. Yo soy muy estudiosa desde muy chica del fútbol, una pasión es lo que amo, entonces no es solo mirar fútbol, no es solo jugarlo, es sentirlo y es analizarlo, que es lo que también me apasiona. ¿Qué tal Andrea? Buenas noches, Leo Promencio te saluda, nos habremos cruzado los días de partido habitualmente, pero bueno, no importa, después cualquier cosa te diré. Escucho, escucho, perdón, perdón, escucho muy, pero muy entrecortado. Ah, ok, bueno, vamos a tratar de resolver eso ahí desde producción, pero yo soy Leo Promencio, ya me viste seguramente en la cancha, habremos cruzado algunas palabras, pero yo puntualmente te quería mencionar que vos sos muy estudiosa, ¿no? del fútbol, como bien decías. Aparte, hasta el año pasado eras videoanalista del club, si no me equivoco. Sí, bueno, a ver, al Albo llegué en el 2021, casi cerrando el año, y bueno, me acuerdo que desde el primer momento me sorprendió para bien el acompañamiento y cuán involucrada estaba la institución con el fútbol femenino. Y me tocó acompañar primero al cuerpo técnico como videoanalista y ayudante del campo, y bueno, y hoy feliz en este nuevo rol que me toca llevar adelante, que es, bueno, la dirección técnica del equipo de primera. ¿Es algo que vos esperabas? Te repito, estoy, sí. Perdón, ¿eh? ¿Cómo? ¿Pero es algo que vos esperabas ser la directora técnica del equipo? ¿O te sorprendió? No sé si, a ver, no sé si decirte que me sorprendió, sé que estoy preparada para esto, pero sí, obviamente, fue muy lindo que me lo reconocieran, y cuando me junté con los dirigentes que me hayan dicho que, bueno, que todo este camino recorrido hizo valer hoy también el puesto en el que estoy asumiendo con mucha responsabilidad. Sí, no sé si, a ver, te mentiría si digo que fue una gran sorpresa, ¿sí? Quizás de alguna manera me la esperé. ¿Trabajaste para esto? También está, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Sí, sí, afuera dejamos la teoría del cerrucho, ¿no? Vamos a romper un poquito el hielo, estamos todos muy formal. Vale, es verdad. No cerruchaste, entonces. Escucho, perdón, perdón. Escucho, acordado. ¿Qué día voy con las comunicaciones? Estamos teniendo problemas con las comunicaciones hoy. Sí. No, está bien, no hay problema, no hay problema, Andrea. Andrea, y cuando llegaste, agarraste el equipo, ¿no? ¿Cómo lo viste, cuál fue tu visión, cuál fue tu proyección también en cuanto a formar a las chicas, a buscar el ascenso? Venimos de un año pasado muy bueno, ¿no? Sí, 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 bueno, este es un grupo que tiene el 80% más o menos de sus jugadoras nuevas, quedamos con 10 jugadoras que estaban ya desde el año pasado y algunas anteriores, pero digo, tengo un plantel de 30 jugadoras y la mayoría son nuevas, entonces yo siempre digo que es un equipo en construcción. Claro. Entonces creo que los objetivos o las expectativas para este año, a ver, primero es acceder a la zona campeonato. Sí. Y claramente después salir campeona, pero también es potenciar, ¿no? A cada una de mis jugadoras, a todo el plantel, que crezcan futbolísticamente y humanamente, ¿sí? La frase común que tenemos como de cabecera es somos todas y todas all boys, ¿sí? Que tiramos para adelante siempre. A la que le toca jugar, a la que tiene que estar desde el banco y a la que queda también no convocada, que son todas partes fundamentales y que todas somos un equipo. Bien. Y en particular, ¿vos cómo sentís que vienen? ¿Cómo sentís? Yo quiero que me digas algo positivo porque, viste, no sé, vos decís que vamos a ascender. Así, directo. Perdón, ¿vos decís qué? Perdón, no te escuché la última. No pasa nada, te repito, no te repito. ¿Vos decís que vamos a ascender? ¿Cuánta presión que le pones a yo? Sí, así de... ¿Qué vamos a ascender? A ver, estamos trabajando para eso. ¡Vamos! Me gustaría escuchar, Andrea. Muchas gracias. Estamos trabajando para eso. Sí. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Y estamos trabajando. Y cada vez, cada entrenamiento se ven las mejoras, cómo crecen individualmente y cómo crecen también en equipo. Por eso digo, es paso a paso, pero confío plenamente en este plantel, en las 30. Creo que eso es importante también remarcar, que tengo, como digo, un quilombo lindo. Tengo tantas jugadoras, ¿sí? Tanto recambio. Pero bueno, ellas también se están conociendo. Claro. Pasamos de una pretemporada y tuvimos unos amistosos. Los amistosos nos fue muy bien, pero tuve la oportunidad de formar cuatro o cinco equipos distintos. Y bueno, después del torneo, el primero, que sabemos que el primero iba a ser complicado, teníamos un rival que sabíamos que era fuerte, pero también están las emociones y los nervios y la ansiedad de ese primer partido, jugar de visitante. Nos podríamos haber llevado los tres puntos, pero bueno, se nos ahí se nos arrebató en la última jugada del partido, que bueno, son cosas que pasan. También lo pudimos liquidar antes. Y después, bueno, nos tocó un rival fuerte, ¿no? Como San Luis, que ya sabíamos, no tenemos mucho material, no teníamos mucho material de análisis, pero sabíamos que es un equipo fuerte. Y la gente que no lo vio y que no estuvo presente, dice, bueno, perdieron cuatro a cero por goleada, las pasaron por arriba, y no fue así. No fue así. Si ustedes ven el partido, ¿sí? O cualquiera que estuvo presente, no dio esa sensación. Por más que hicieron cuatro goles, no nos pasaron por arriba. Sí, sí, es verdad, coincido con vos. Entonces, si podemos enfrentarnos a un equipo... No, no... Nosotras, de hecho, tuvimos la chance de ponernos uno a cero en un tiro libre, que pasó muy cerca, muy cerca. Ellas nos meten el primero, que fue un error nuestro. Los dos primeros goles son errores nuestros, no forzados, ¿eh? No fue tanto mérito de ellas. Entonces, se ponen uno a cero. Nosotras tenemos la oportunidad dos veces, con tres córners seguidos, de hacer el empate. Pasa muy cerca, arriba del travesaño. Una que saca la arquera, que era gol olímpico, que la saca muy bien. Después ellas nos golpean. En nuestro mejor momento, nos meten el segundo. Y nos vamos al entretiempo con un dos a cero. Pero el primer tiempo fue muy parejo. Era injusto ese dos a cero. Y entramos al segundo tiempo. No, no, no. Seguí, seguí, seguí. No quiero interrumpirte. Entramos en ese segundo tiempo. A los siete minutos tenemos una jugada clarísima de gol. Nuestra nueve en ese momento, que era ahí a la rota, define con la arquera un mano a mano. Se le va un poco larga. Y la tapa muy bien la arquera, la saca al córner. Y en ese dos a uno, a los tres minutos, ¡bum! Nos meten al tercero. Entonces digo, yo lo que rescaté del equipo y las felicité, fue que es muy difícil emocionalmente y psicológicamente levantarse después de un tres a cero en un segundo tiempo. Porque ya decís, partido liquidado. Si ellas hubieran bajado los brazos y hubieran seguido presionando, como yo les pido a las jugadoras, que tienen que, hasta los noventa minutos, hasta que la jueza no toca el silbato, tienen que seguir presionando. Y tienen que seguir ganando todas las pelotas. Nos hubieran quizás hecho cuatro, cinco, seis, siete goles. Ellas no aflojaron y estuvimos a nada de meter el tres a uno, que tampoco se nos dio. Y ya después, bueno, un tiempo de descuento, vino el cuarto, que ya son esos goles que no tendría que haber existido, que ahí sí me aflojaron, porque escucharon que estaban en tiempo adicional y me bajaron la marcha y bueno, fue el cuarto gol. Pero digo, cualquiera que, claro, cualquiera que no lo vio el partido, las pasaron por arriba, fue un baile, para nada. No llegaron a puro toque y nos bailaron, no. Entonces, rescatar eso, que si les jugamos así a San Luis, que es un equipo que sabemos que es fuerte, que es uno de los candidatos, yo les digo que podemos enfrentar a cualquier equipo. Entonces, ¿es paso a paso? Sí, es paso a paso. Pero con tranquilidad, yo no me vuelvo loca ni en la victoria ni en la derrota. Yo confío en ellas y sé que de acá solo queda seguir aprendiendo y sumando y mejorando. Es eso. Bueno, qué lindo mensaje motivacional que le das a las jugadoras. Y te contamos un poco, Andrea, que estuvimos leyendo de tu vida, que, bueno, estudiaste en la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino y tenés una licencia PRO con MEVOL. ¿Qué es esa licencia? Ay, perdón, te escuché entrecortado. ¿Qué es la licencia PRO? Sí, claro, ¿a qué podés acceder? Porque vimos que estás graduada y tenés la licencia PRO con MEVOL. Claro, no, estoy habilitada para dirigir cualquier equipo de primera, ya sea masculina o femenina, y también internacionalmente. O sea, que puedo dirigir, digamos, en el continente sudamericano, que estoy habilitada, para tomarse unas selecciones. Claro, es la habilitación que te da con MEVOL. Pero bueno, ahí justo le iba a interrumpir a Anita, así que bueno, Anita, tenés luz verde, pregúntale lo que quieras. Perdón. No, perdón, perdón. No, te quería preguntar, digamos, vos, no sé si, no tengo registro si dirigiste equipos masculinos, pero ¿qué diferencia principalmente notás entre la dirección técnica? O sea, ¿cómo bajar el mensaje? ¿Qué diferencias hay entre ser directora técnica de un equipo masculino y de un equipo femenino? Y la otra pregunta que te quiero hacer es si es una ventaja para el fútbol femenino tener una técnica mujer. O si no importa, ¿no? Si no cambia nada. No, la verdad es que por eso, yo no hago esta distinción entre el género. O sea, hay personas preparadas y hay personas capacitadas y hay personas que no lo están. Entonces, sí quizás sucede que al ser mujer quizás yo tengo que presentar un currículum, quizás como en cualquier trabajo, ojo, por eso digo, ¿eh? Tenés que presentar un currículum con... me capaciten esto, me capaciten lo otro. Entonces, el que va, que es hombre, va, presenta un currículum que tiene nada más una experiencia que es entrenador, que no tiene ni siquiera el curso de dirección técnica, lo toman. En eso sí veo la diferencia. Como que tenés que rendir un poco más de examen, ¿no es cierto? Tenés que mostrar más papel para ser creíble, una cosa así. Totalmente, totalmente. Pero después no es que hay una diferencia real, ¿sí? En la forma de comunicar, no sé, cada persona es distinta. Yo tengo mis formas, ¿sí? Los demás tendrán sus formas. Que pueden estar bien, no significa que estén mal. Y la segunda, si es un plus tener una técnica mujer en un equipo de mujeres o si es indistinto. Y eso te lo tienen que decir mis jugadoras. Bueno, pero vamos a preguntar. Ya las vamos a traer y las vamos a preguntar. Yo eso, yo eso no puedo responder. Te lo tendrán que decir ellas. Ok. Bueno, Andrea, recién escuchaba atentamente lo que vos hablabas del partido contra San Luis. De hecho, yo estuve en la cancha, lo pude ver, y sí, yo coincidí al 100% con vos. No porque sea porque estamos hablando ahora telefónicamente con vos, nada que ver, al contrario. De hecho, yo creo que mismo antes del 1-0 de ellos, a Luis se pudo haber puesto en ventaja quizá un poco más de las oportunidades que vos nombraste. Pero bueno, nada, a ver, fue el primer partido de local, segundo partido del año, podía pasar. Pero ahora... Sí, totalmente, totalmente que podía pasar, sí. Más allá de que se jugó contra San Luis, ahora viene Puerto Nuevo este sábado, ¿no? Y obviamente yo iré a la cancha, pero el que no pudo ir por las condiciones climáticas del otro día, que llovió aquel 2 de abril, ¿con qué equipo se va a contar? ¿Cómo va a jugar al Bois? No te digo un esquema táctico, porque ya te hice esa pregunta, pero ¿cuál va a ser el rasgo distintivo que va a tener el Albois 2022 dirigido por vos? Mirá, a ver, a mí, antes que nada, a mí me gusta ser protagonista, ¿sí? Tener la pelota la mayor cantidad de tiempo posible, ¿sí? Ahora, la posesión es importante, pero también hay que saber qué hacer con la pelota. Entonces, no me sirve la posesión y perder o no crear situaciones de gol. Entonces, lo que yo aspiro en cada entrenamiento es a que haya más sociedades, que haya triangulaciones, me gusta jugar con más cargadas de punta, si laterales que suban, que se proyecten, lograr un equipo equilibrado en todas sus líneas. Y no quiero dar demasiada información, no sé si van a estar escuchando un puesto nuevo a la radio, Está perfecto, está perfecto, pero a ver, entendemos más allá de lo que vos decías que vamos a ver un Albois que va a ir a buscar los tres puntos en cualquier lugar donde le toque jugar. Siempre, siempre vamos a salir a ganar y a buscar los tres puntos, siempre. No, no, de eso no hay dudas. Nosotros vamos a ir a salir a ganar, esa ciudad de visitante o de local. Por eso te decía que a mí me gusta equipos que ejercen presión media-alta, línea de cuatro, estamos viendo un medio campo de tres, una más retrasada de pivot, dos interiores más avanzadas a cada lado, y después atacar con dos extremos me gusta y una delantera centro. Entonces, mi idea es que las mediocampistas den cobertura y protejan las zonas centrales y a la vez obviamente puedan convertirse en mediocampistas defensivas y una quizás más avanzada y que la defensa sea compacta. Quiero, viste, busco siempre defender en un bloque organizado. pero bueno, varias veces me han preguntado con qué sistema me quedo, cuál, eso es relativo. Para mí el sistema es indistinto, a mí el sistema me lo da las características de las jugadoras que estén en campo, que yo elija para ese partido y también va a depender del rival que yo tenga enfrente. Entonces yo puedo jugar, a mí me gusta el 4-3-3, me gusta el 1. Siempre me olvido, hay que nombrar a las arqueras. El arquero. Sí, arqueras. Arqueras, 1-4-3-3. Estamos haciendo también el 1-4-4-2 con una doble 5, una volante más tapón, otra que vaya más a la ofensiva. Pero bueno, es también, como te digo, es también depende del rival que tengamos enfrente y el estilo de jugadoras que elija para ese partido. ¿André? Sí. Bueno, no lo conté, pero el gol que hicimos a los tres minutos frente a Deportivo Español fue de tiro libre, ¿no es cierto? Sí, señora. Y lo convirtió a Anabella Luque. Yo lo que te quería preguntar es si ella estaba designada o es la encargada de los tiros libres o si lo eligen en el momento las chicas. No, 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 no. Es la designada. Claro. Los tiros libres largos es Luque. Sí. ¿Eso ha referido a que Andrea tiene una determinada potencia? Hoy estuvimos haciendo mucha pelota parada. Ah, claro. Tenemos, a ver, pero tenemos muchas, tenemos muchas jugadoras de muy buena pegada. De muy buena pegada, no solo Anabella Luque. Hoy, de hecho, estuvimos haciendo pelota parada y la verdad es que hay cuatro o cinco jugadoras que pueden tranquilamente también agarrar la pelota y, no sé, la que se sienta con la confianza como para decirle pego yo, va a estar bien. Pero si son de larga distancia, la dueña es Anabella. Si son de larga distancia, la dueña es Anabella Luque. Y así lo demostro. Bien. Y bueno, antes hablaste de tácticas. te preguntamos si tenés algún referente como director técnico. Perdón, ¿algún referente? Como director técnico. ¿Algún referente? ¿Referenta? ¿O referenta? Vos personales este la pregunta. Claro. Y, a ver, me gusta, a ver, me gusta mucho Marcelo Vallardo, me gusta mucho, bueno, en su momento, Bianchi, Gareca. me parece un muy buen técnico. Bueno, Díaz, Díaz, Daniela Díaz de River, Bielsa, tengo, bueno, y Bilardo, ni hablar de Bilardo, también. Sí, sí. Tengo muchos, tengo muchos técnicos, no sé si son referentes, pero son diferentes estilos, creo que de cada uno puedo agarrar, puedo tomar algo, alguna enseñanza, algo que me deja. ¿Leíto? Sí, decime, Anita. Pregúntale por las cábalas, porque me parece que admira a Bilardo, pero que también tiene algo de Bilardo. Bueno, yo también, a medida que la iba escuchando, pensaba en eso, ¿viste? Porque me decía Marcelo Gallardo, el Tigre Gareca, Marcelo Bielsa, bueno, a ver, sí, pero no las voy a decir, porque bueno, se les hunde la magia a ellos, pero en este caso, hacemos la pregunta para Andrea, ¿Usted, Andrea, es de las cábalas? Y puede ser, un poquito. A ver si ya sumamos una más. No te vamos a preguntar cuál tenés, porque no se dice. No sé, yo soy de las que creen también, me critican mucho, porque, bueno, dicen que la suerte es para mediocres, que todo en realidad es trabajo continuo, y yo, y siento, la verdad es que en el fútbol, y un poquito de suerte también tenés que tener. A mí nada y me va a sacar de la cabeza que la última jugada del Dibu Martínez no tuvo un poquito de suerte, por más que el arquero salió a chicar excelente, bueno, Dibu pasó por un milímetro, definió un poquito más arriba el francés y no la contábamos. Entonces digo, los palos también, la suerte está en el juego. Obviamente, que el 90% es trabajo, sí, por supuesto, pero para tenés un 5, un 10 ahí, que la suerte también juega. Entonces, pues, sí, no sé si soy muy cabulera, pero, bueno. Pero sí, por ejemplo, a ver, voy a dar un ejemplo, voy a dar un ejemplo en las fotos que hace nuestra fotógrafa Sabrina Capurro, siempre antes en el banco, ¿no? En los dos primeros partidos no sonreí, salí seria. Y un amigo me dijo, che, ¿por qué tan seria? Tan todas sonreían, vos sos la única que está seria. Y le digo, no, la verdad es que no sé. Digo, ¿por qué no sonreís? ¿Por qué no probás a sonreír en el tercer partido? A ver si te ande un poquito ahí la suerte. No, pero yo ya sé a dónde va. ¿Y qué pasó en el tercer partido? Y con español, lo tomé, con español, las fotitos si las pueden ver del banco, estoy sonriendo. Ya está. Así que bueno. Y los tres puntos fueron para hacer esta. Sí. Te tenés que reír todos los partidos. Todos los partidos te queremos ver esa foto con una sorpresa de oreja a oreja. Ahora, André... En la foto... Bien. Andrea, permíteme, yo te hago la última por lo menos de mi parte. Sí, ya tenemos que... Acá de producción, viste, tenemos una muy buena producción que trabaja, por ejemplo, vos nombraste a Sabrina Capurro, ¿no? Que está ocupada hoy en la mesa, Luciana Cafarone, Paz también. Y nos mencionaron que vos tenés un pasatiempo muy particular. Ajá, sí, puede ser. Y uno lo nota más o menos en como vos hablás, ¿no? que hay tintes melódicos. ¿Nos podés contar un poquitito aparte de eso? Sí, ¿De qué? ¿El canto? ¿Esto estás preguntando? Ah, ¿te dedicás al canto? Ah, ¿tu pasatiempo es que vos cantás en el pasado tiempo? No, no... Sí, sí, soy cantante, sí. Y canto muy bien, Sí, soy cantante, sí, pero soy cantante hoy en la ducha, porque obviamente no tengo tiempo. Claro. Estoy 24-7 con Alvois, entonces cantante ya no puedo. Ah, entonces un poquito de clip de radio que no vamos a escuchar hoy. Bueno, bueno, sí, yo no tengo problemas, sí, sí, pero canto, sí, cuando tengo tiempo canto. Y bueno, ¿querés cantar un poquito? Ay, perdón, no escuché. Ah, me parece que está... No, no, ya está, ya está, ya está, ya está, No escucho en serio porque no estamos teniendo mucha suerte con la tecnología. ¿querés cantar un poquito? ¿Ahora en ese preciso momento? Listo, no, no te preocupes. No, no, está bien. Chicas, me agarran ahí como... No, no vocalizaste nada. Me agarran completamente desprevenida, no, pero, mira, si me invitan de la radio les canto, prometo que canto. Dale, un día que te venís acá y te venís preparada y vocalizada, ya nos comprometimos, ¿sí? Hacemos como Gonzalito, o sea, ponemos el sello compromiso asumido. Así es. André, Ani, nos tenemos que despedir porque nos estamos pasando del tiempo. Les agradecemos muchísimo a las dos por este tiempo, no sé si alguna quiere agregar algo. No, los invitamos el sábado a las 15.30, en las Malvinas, al Voice, reciba Puerto Nuevo, así que esperamos contar con todos ustedes. Sí, que el hincha acompañe, en esta nueva campaña, que sepan que los esperamos, que es su casa, obviamente, a toda la familia de la peste blanca. Así es, bueno, muchas gracias a las dos, les mandamos un beso enorme desde acá y nos vamos a ver otro día. Y nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado 15.30. Así es. Chau, chicas. Nos vemos el sábado. Un beso enorme. Un beso enorme, gracias. Muy bien, bueno, pasó el femenino, tenemos entradas para sortear, dos pares de entradas, esperamos sus mensajes al... 11-22-99-23-83. Pueden mandar su mensaje con los últimos tres números del DNI y estamos recibiendo mensajes. Ay, esperen, que los voy abriendo. Dale, buenísimo. Manden su mensaje y la consigna del día de hoy es el clima en la cancha. ¿Pasaste, viviste, sonreíste, lloraste por algún clima en la cancha o algo al voice? Qué grande, Andrea, lindo escucharla, Carolina de Floresta. Qué lindo el reconocimiento de Malvinas, estuvo en la cancha, estuvo muy bueno, eso lo manda Fabián. Estamos buscando otro más ahí. Sí, sí, se me apagó la pantalla. Se traspapeló. La tecnología hoy, dale, Sí, qué lindo que fue escuchar a Andrea todos el sábado a alentarla. Así es, y nos vamos con un temazo nuevo de qué personajes y FMK Big One que se llama Un Fin de. Las canciones que te di que pasaron de moda Siempre que hablo de amor luego un tiempo ha pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando haces mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas que tú ya no me amas pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy estamos a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me suenan pero falta amor Y antes era sexo daily como Justin y Hailey Dos batallas de Bailey para hacerte mi baby Yo ponía la mini y te quedaba a vivir Y ahora todos los trens son cupidos de tini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Me olvidé como besabas venía a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor No hay nadie más ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas? Apagá la TV Seguimos aquí Aquí llegó el programa de All Voice Recuerden mandarnos sus mensajes al... 11-22-99-23-83 Tienen muy poquito tiempo porque más o menos si 25 ponele vamos a hacer el sorteo Así que manden manden sus mensajes con nombre últimos tres del DNI y contándonos alguna anécdota o situación que vivieron entre el clima y la cancha por ejemplo te empapaste te moriste de calor para no decir otra cosa te... frío de no sé algo así Frío en pleno febrero como nos pasó este año que partió con Temperla y bueno en el cual Eli mencionaba Es verdad Frío Mal Y ahora sí pasamos a fútbol masculino acá de la mano de Leo Promencio el capo ¿Dije bien tu apellido? Sí, sí, sí Promencio no pasa nada ¿No es? ¿No? Bueno Sí, sí, no Leo Promencio lo dijiste bien por eso Ah, bueno qué bien que estuvo Pau Hacemos el programa desde junio del año pasado y no sabía apellido Decime apellido Laurenzo Ah, bien lo sabés Conmigo ya se la complique No, vos no jugamos No, Eliana Zabacoski Ah, lo dijo bien Yo lo digo de corrido como lo escucho no lo sé escribir Pero desde junio del año pasado hacemos juntos aquí llego Bueno, quizás me puedo confundir Yo me olvido los nombres No, es inaceptable Pau No, si yo te puedo ver en dos años más me lo tengo que No, bueno como vos mencionabas Con el capo de fútbol Leo Al hoy masculino El fin de semana pasado venció a Alvarado en Floresta 2 a 1 con goles de Agustín Morales y de Juan Pablo Zárate del tanque Pero particularmente a nosotros a nosotros equipo aquí llegó nos pareció destacable la actuación que tuvo Alexis Melo Entonces es por esa razón que lo tenemos en línea en este preciso momento ¿Qué tal Toto? ¿Cómo andás? Muy buenas noches Dale, buenas noches ¿Qué tal? Mirá que estamos con Pablo Laurenzo Eli Zabacoski y bueno comentanos primero cómo es si bien debutaste el año pasado como contra defensores contra estudiantes de Buenos Aires en caseros perdón este sábado contra Alvarado debutaste de titular ¿Cómo te sentiste? Sí, ya me había tocado No, una locura re contento ya me había tocado debutar pero fueron pocos minutos y hacerlo de titular la verdad que muy contento es una locura de local encima con la gente todo ¿Te sentiste contenido por la hinchada? ¿Te cantaron? Sí también desde un principio por los compañeros que me dieron la confianza para que juegue tranquilo ¿Y cómo te ves para los próximos partidos? Bien estoy dando también la oportunidad de poder seguir jugando y si no bancando donde toque Escúchame está bien no fue el mejor momento después de la salida de Pablo Frontini pero te tocó como el resto del plantel que Darío Estefanato compañero de Juan Huerta se hagan cargo del equipo ¿Qué sensación te despierta a vos que un mediocampista tan icónico para Luis como Darío Estefanato te elija a vos para acompañar a Matías Muñoz de titular? No se te escucha Te escucho cortado Bueno está bien te hago de vuelta la misma pregunta a ver estamos acá con doble micrófono ¿Así? Ahí va ¿Ahí me escuchás mejor Toto? Sí ahí va Ya está lo resolvimos Bueno después hacemos un cambiazo Bueno te repito la pregunta a ver Pablo Frontini renunció su cargo listo pero toca que Darío Estefanato con Juan Huerta se hagan cargo del plantel masculino en este lapso de tiempo Ahora ¿Qué sensación te despierta a vos que un mediocampista icónico de algo como Darío Estefanato te elija a vos para ingresar en el oncio titular nada menos y nada más que en Floresta? No disculpa Leo no te escucho nada No A ver repito yo que esa es la pregunta sos vos Leo estás hablando mal Este lo que te pregunta Leo es ¿Qué sentiste vos que te hayan elegido que te haya elegido uno de los mejores mediocampistas para el voice como Darío Estefanato como Darío Estefanato que te haya elegido a vos para que justamente juegues el sábado y la verdad que es muy lindo saber que que estoy haciendo las cosas bien y que tengo que seguir por este camino y contento por haber ayudado al grupo de donde me tocó y haberlo hecho de la mejor manera Bien y yendo un poco a tu vida como jugador ¿Tenés algún referente de jugador con que aspirar? ¿Tenés algún referente de jugador? Paola creo que la única que escucho está Si tenés algún referente de jugador ¿A cualquiera a nivel mundial o que sea para vos un norte a seguir? El póster que tenías en tu casa Yo sueño con ser Toni Kroos ponele Y en mi posición ahora me gusta mucho Pan Cali este el Alexis Tranqui cambien el mundo elige Claro Ningún problema Está bien Siempre hay que aspirar un montón ¿No? Ahora me escuchas bien entonces ¿Cómo? Ahora me escuchas bien Si ahí es que te escucho bien pero a rato se corta Ah listo No quisiste esquivar la pregunta entonces no pasa nada Y tenés acá tenemos un tema en la mesa siempre que son las cábalas o no cábalas ¿Vos tenés alguna cábala? Porque no la digas pero si sos pro cábala digamos No no soy muy cablero ¿No? O al menos ahora no ninguna No Quédate tranquilo que ya vas a empezar No por ahí no Sí Ahora no Ahora no Mirá el año pasado vino Darío acá al piso y nos hablaba más que de cábalas que de costumbres ¿No? Usar el mismo par de medias por ejemplo nombró otra prenda particular pero bueno vamos a decir medias Claro costumbres costumbres pero no por ahora no nada Ah bueno listo está bien está perfecto Ahora a ver el sábado pasado bueno debutaste como titular contra el varado y usaste la 8 ¿Eso fue porque un número que vos elegiste que vos pediste o porque tocó? No es porque me tocó usar la 8 Está bien y en el caso que tuvieras que elegir algún número ¿Cuál te gustaría usar? O mientras que estén de los 11 bienvenido sea cualquiera Y no el 8 es un número que me gusta que también el año pasado en reserva usé todo el año la 8 así que creo que la 8 era el número que me gusta y que hubiera también elegido bien perfecto Alexis y ahora se viene gimnasia y grima de Mendoza allá en Mendoza el domingo a las 16 horas contanos un poquito cómo vos ves ese partido Me repetiría otra vez Claro está bien no hay ningún tipo de problema puede ser que sea un problema de conexión en el teléfono pero yo te iba referido a esto el domingo juega el Boys contra gimnasia en Mendoza ¿sí? Ahora ¿cómo ves el partido? ¿cómo lo analizás? Puede ser que ustedes vayan a buscar la victoria ¿cómo ves? ¿es factible eso? Y creo que va a ser difícil por ir al interior por todo pero creo que el grupo va a querer ir a ganar a todos lados y la victoria sí la va a querer buscar y se la va a querer traer Perfecto ¿se ven preparados entonces? Sí, sí Bien bien perfecto Alexis Cade tranquilo que después mañana te mando un mensaje con las fotos Cade tranquilo que te quedes tranquilo que mañana te mando las fotos que siempre me pedís así que no hay problema Ah, le sacas fotos Claro yo trato en los entrenamientos trato de sacarle fotos a todos dentro de mis limitaciones porque bueno yo no soy fotógrafo Claro, no con el serio voy aprendiendo no, no con la cámara pero bueno gracias a las instrucciones de Sauri o del Indio y de Belén aprendo un poco y todos los días me mando un mensaje Toto pero bueno a veces yo estoy entrenando o haciendo otras cosas y bueno el otro día ayer me mandó Ah, te está tirando hay un problema acá chicos y no sabíamos No, no, no pero está bien por eso decía quedate tranquilo Toto que yo te mando un mensaje mañana ¿Vos querés que le intermediemos a Leo para que te saque más fotos? Leo, mañana sacarle una foto a Toto, pobre me está pidiendo No, mañana no puedo jugar en la reserva Ah, bueno Ya, listo entonces no te olvides de la foto No, no pero ya el viernes vamos ¿Y Toto qué haces con la foto? ¿La subís a Instagram? ¿Cómo? ¿Qué haces con la foto después? Nada, nada las guardo por ahí algunas subo pero las guardo para tenerlas más que nada Muy bien de tu entrenamiento de tu trabajo ¿No? Claro, sí Bueno te vamos a agradecer un montón por haber como haberte haberte sacado este ratito y no sé si vos querés agregar algo si querés decir algo No, nada gracias a usted también por llamarme y por por todo esto que no no estoy acostumbrado pero que que es lindo así que gracias Y bueno pensá que fuiste titular entonces mínimo te queremos felicitar por haber este sábado haber sido titular y por haber estado ahí representando la camiseta y encima haber ganado Dale, muchas gracias Así que te felicitamos y bueno no te queremos amenazar pero sigan ganando No, mentira Ojalá el sábado el sábado como titular hablando del fútbol masculino y ahora sí llegó el momento ¿hay mensajes? Sí Dale Hay un par de mensajes perdón a la gente que no llegamos a leer todo pero estamos medio con el tiempo Tenemos tiempo le, le, le hacemos tipo Nos van a sacar del aire Hola estuve en el partido contra San Luis y estoy de acuerdo con un resultado no acorde con el juego ahora ojo hace falta más tranquilidad y levantar más la cabeza para ver dónde está la compañera ojo tienen garra y creo que lo dije se va a lograr a través del tiempo y del rodaje eso lo mandó Daniel y después Mariana la tranquilidad que transmite Andrea el sábado vamos todos y todas al entrar a las chicas a las Islas Malvinas Así es Así que bueno hacemos sorteo Dale sí recordamos que se sortean dos pares de entradas ¿no? Sí Dos pares de entradas para el sábado ¿a qué hora? A las 15.30 Gracias 15.30 horas juegan las chicas así que vamos a ver Contraporto nuevo Gracias Eso necesitaba hoy Sí Contraporto Son 500 pesos para los que son socios y con cota al día con cota al día o 700 para todo el resto El no socio o socio con cota vencida A ver Ganó Carolina 0.22 ¿Sacás el otro Leo? Uy no llego Bravo Carolina A ver A ver Vamos a ver un poco los papeles Dale sí Y ganó Estela 468 Estela 468 ¿Dónde pueden retirar? ¿Dónde pueden retirar? ¿Las entradas? ¿El día de partido en Hall Central o en la esquina de la Puerta 5 en Mercedes y Miranda? Estás diciendo todo muy bien dicen por ahí Así es La producción hace positivo Listo Se anuncian ahí van a estar sus nombres su número de documentos se anuncian y ingresan directamente Así es Dos pares de entrada platea baja Así es Y nosotros nos vamos a comer el hornito así que de paso le hacemos el chivo al hornito Vayan vayan que si son socios tienen 20% de descuento o cuota al día también siempre todo Y nada Terminó el programa Marce los va a atender muy bien Marce los va a atender muy bien Es verdad Un saludo para Marce Y les recomiendo la Fubaceta Nos vemos la próxima semana miércoles 20 horas Terminó el programa 5 Hasta la próxima La Fubaceta